Bienvenido a Tonkatun, el día de ayer me gané la camioneta del podio, la camioneta que está en el casino justamente en el transcurso de esta semana Que se llama Nagasaki Outlaw, mira esta cosa, mira esta cosa hermano, vamos a tunearla y vamos a ver que tal nos queda esta bonita camioneta Ya te digo yo que es preciosísima Digo estéticamente me gusta, me llama la atención, aunque en cuanto al desempeño la verdad es que no me emociona tanto Pero vamos a intentar ponerla lo más loca posible y decirte que este es el tuneo número 100 que hago Sabes bueno por lo menos aquí dentro del canal porque sé que he perdido como 2 o 3 tuneos Que no he subido pues nada más porque no me han gustado los coches como quedan Pero esta es la camioneta 100 que tuneo el coche, 100 que tuneo por lo menos aquí en el canal Así que pues bueno deja tu like, apoya y te recuerdo que estoy haciendo directos en Twitch Por si te quieres unir recuerda que estoy jugando GTA en PC Pero bueno vamos a comenzar el tuneo de esta preciosa camioneta No se me gusta, me gusta estéticamente, se me hace llamativa Otra cosa es el desempeño pero como siempre vamos a empezar con las cosas mecánicas Que al final de cuentas dejamos las cosas estéticas Mira que la vamos a poner así a todo lo que pueda Transmisión, obviamente transmisión de carreras Turbo, ahí está turbo tuneado también obviamente Y vamos entonces ahora sí con las cosas más bonitas, más llamativas Luces, le vamos a poner unos faros así de neón Luces de neón yo creo que al final de cuentas no Porque se va a salir un poquito de lo que sería el coche Y vamos entonces con la cubierta, digo la que le pusieron Hasta eso fíjate que se me hace bonita Tiene esta de geométrico urbano No sé si le podría quedar bien con algún otro Con algún otro, con alguna otra cubierta Aunque tampoco es el tema de cómo estén los colores Digo es que es un cochecito así como de rally ¿Sabes? Entonces yo creo que no le queda para nada mal Me gusta que sea un poquito más esta Mira geométrico naval Un poquito cambia lo que sería ahí Matrícula La matrícula Se la vamos a poner en color negro Que al final de cuentas ni se nota ahí Pintura, color principal Esto sí que me llama un poquito más la atención Vamos a ver Vamos a comenzar con los mates Oh mira, mira, mira Es que sí, se ve chida Se ve chida Honestamente sí te digo yo Que se ve chida Y yo creo que hemos escogido bien El tema de la cubierta Es que mira, podría ser en rojita Y ya queda así toda chida Toda loca Toda llamativa Aunque en amarilla tampoco queda para nada mal Mira que en verdecita Aunque no sé qué color podría ser el secundario Mira, no lo sé hermano Mira, me gustó en verde Por ejemplo en azul Es que muchos colores se le ven muy bien Si te soy sincero Le vamos a poner, no sé Mira, el verdecito me llamó un montón la atención A ver, le vamos a poner ese verde lima Y vamos entonces con el tema del color secundario Que mira, sí efectivamente tiene un rojito Pero ya te digo yo Es que mira, sí con verdecito Un poquito más oscuro Creo que no se ve para nada mal Y es que recordemos Que este es un carro de rally Entonces un carro así como de montaña ¿Sabes? Entonces yo creo que una cubierta así Más o menos moderada O sea, un color más o menos moderado Le va a quedar muy muy bien En azulito No sé, resalta muchísimo hermano En rojo Es que fíjate que hasta eso Me gusta quizá un poquito más en negro Que a ver Mira, se ve bien Si te soy sincero Se ve bien Aunque ciertamente no estoy así Totalmente convencido De que sea realmente el color Que quiero que traiga el cochecito Es que mira, fíjate que en verde O en amarillo Me gusta también en amarillo Aunque no sé, no sé, no sé Vamos entonces a seguir viendo Que se le puede hacer transmisión Es que trae bien poquitas cosas Turbo Es que ya Ya definitivamente Ya se acabó Es que Es el tuneo más corto Creo que yo O sea que creo que vamos a tener Llantas de serie A ver, mira Tiene unas así O sea, tiene unas así como Me gustaría todo terreno Que yo creo que son las más grandes Que hay en el juego Pero también me gustaría Que fueran unas así como De bólido Que luego se le ven Chidotas Chidotas Entonces No sé hermanito No lo sé Ricardo No lo sé Mira, por ejemplo Esas Satélite policiales Satélite ligeras Mira, estas Por ejemplo A ver, vamos a poner esas Y quiero ver El tema Entonces De los neumáticos Diseño del neumático Mira que viene así Como por defecto Se ve bien Aunque si te soy sincero No es algo así Como que diga yo Wow, que locura hermanito Déjame ver Sabes Los Las Las ruedas Justamente Lowrider Creo que son estas Si es que mira Son estas Se le ven bien Pero se adelgazan Muchisísimo hermano O sea Me gustan Pero se adelgazan Muchísimo Entonces yo creo Que no va a ser Esas Nada más Déjame ver El tema De los colores Color de las llantas A ver Que mira que Lo podríamos poner En rojito Digo los acentos En rojo A final de cuentas En este coche Yo creo que se le van A terminar viendo bien Es que no tiene más No tiene más Definitivamente No tiene definitivamente Otra cosa Color principal Mira que el principal Estoy de acuerdo Pero ciertamente No sé Si quedaría Mejor así Con rojito Que mira que con verde Se le ve bien Pero queda medio extraño ¿No? Queda medio extraño El cochecito hermano A ver Le vamos a poner ese Y no sé Aquí en el color principal Si A ver Vamos a ver Los metalizados Que digo Mira también Por ejemplo Ese negro Se le ve chido Ese negro Fíjate que hasta eso Si que me gustó En rojo Yo creo que queda Muy saturado Muy saturado de rojo En rosita hermano Te imaginas que salimos De aquí con un rosita En verde Ahí está el verde Verde melón Por ahí debe de estar El verde lima Verde así oscurito Es que mira que Hay muchos buenos colores Mira que Creo que me gusta más El verde lima El que tenemos justamente Aquí en los metalizados Que no creo que se le vea Para nada mal Pero A ver Espérate Mira están así en amarillo O también por aquí Habíamos visto Este verde lima Es que mira En verde lima También creo que se le ve bien Aunque el negro Tampoco siento Que le quede para nada mal hermano Es que sabes Es un buggy Es un buggy Es un buggycito así Para andar así Paloteando hermano Es que no lo sé Ricardo No lo sé No lo sé A ver Metalizado Y yo creo que va a ser ese negro Si Creo que si eh Al final de cuentas Creo que sé que más me gusta Es que si Mira fíjate Así en negrito La verdad que se ve chido Se ve palote Si mira que me gusta Yo creo inclusive más eh Que por ejemplo A los mats se le ven bien Si te estoy sincero Pero es que Como que No sé Está así O está así No creo que me gusta más en amarillo Jejeje Y es que hermanito Siempre inventa Me gusta más en amarillo Si Me gusta más en amarillo Y es que ya no se le puede hacer Nada más Sabes Al final de cuentas Es todo lo que se le puede hacer Ruedas Tipo de ruedas Neumáticos Diseño de neumático Que ya está así El que es Y ya hermano No se le puede hacer Mucho más Mejoras de neumático Antibala Bueno Model neumático Tal cual No Es todo lo que se le puede hacer Al 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 cochecito este Jejeje Y es que Sabes No sé hermano No lo sé O sea Está bonito Está bonito Pero siento que le faltaron Opciones de personalización Bueno Vamos a verlo A alguno de los garajes Yo creo que lo vamos a meter Aquí en el club nocturno Que mira que se ve Bastante bonito A ver A ver Vamos por aquí Espérate Espérate Y mientras vamos llegando Te quiero recordar Que estoy diciendo Directos en Twitch Normalmente Viernes y sábado El enlace lo tienes En la descripción Por si te quieres unir Por si quieres jugar conmigo Sería genial Verte por ahí Recuerda que estamos jugando En PC Para que lo tengas en cuenta Y si te quieres pasar Por ahí Mira hermanito Eres bien recibido Sabes Ya estamos casi aquí Nada más aquí arribita hermano Es que mira que el diseño Del Outlaw O sea Está bonito O sea Si te soy sincero Está bien bonito Me gusta Pero No sé Siento como que le faltó Personalización Es lo único Que quizá me quejaría De este bonito coche Pero de ahí en fuera Está bien Está bien Vamos a verlo Un poquito más a detalle Y justamente aquí A ver A ver Espérate hermano Si Mira si se ve chido Me gusta Estéticamente me gusta un montón Se ve muy muy padre Digo no se le puede hacer Mucho más que cambiar Los colores principales Y la cubierta Y ya básicamente Es lo que le puedes hacer Y esa es mi gran queja Pero se ve muy bonito No sé tú Qué opines Espérate No te subas No te subas Espérate que mi personaje Se pone a subirse No sé tú Qué opines hermanito Te gusta No te gusta Qué lo hubieras puesto Qué lo hubieras quitado Déjalo en los comentarios Espero te haya gustado Este fue el tuneo Número 100 El tuneo número 100 Que subo aquí al canal Así que pues sería genial Que lo apoyaras con un like Espero te haya gustado Y ahora sí que si nos vemos En el próximo video Adiós